La verdad muy emocionada en su momento porque es una lucha que hemos venido teniendo de hace mucho tiempo y gracias a Dios salió en poco tiempo acá en Santo Tomé después de que el legislador la presentó. Bueno, finalmente hubo algunos cambios, ¿no? A lo que era el proyecto original, por ejemplo, uno de los más importantes tiene que ver con el cupo, propiamente dicho, y el porcentaje. Sí, 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 pero dentro de todo lo aceptamos porque no podíamos empezar a debatir sobre eso porque si no iba a llevar para mucho tiempo más, así que está bien, aceptamos total en el transcurso de lo que se vayan incorporando algunas chicas trans, se podrá ir peleando para que puedan entrar más chicas por años y no solamente una. Habló un poquito de lo que es la comunidad de ustedes, digamos, ¿no? Trans en la ciudad de Santo Tomé. ¿Se puede conmensurar en cuántas personas la integran y también qué grado de manifestación tienen muchas de ellas, ¿no? Porque quizás no todas, por ejemplo, integran una mesa de género como lo haces vos y otras más. No, no, no. La verdad que yo soy la única mujer trans que está militando en la mesa de ni una menos. Tengo las otras compañeras, pero se acercan a las intervenciones o algo cuando yo les digo que vengan para hacer un apoyo y todo eso, pero si no, no, no. Son muchas las que se pueden, las que están implementadas en algún movimiento o algo. Hoy por el municipio, ¿tiene personas trans trabajando más allá de lo que se ha aprobado ahora, que anteriormente hayan ingresado? Que yo tenga conocimiento, no. O sea que esto deja de ser, como decíamos, un paso muy importante, ¿no? Un paso muy importante para nuestra comunidad. Veo que los concejales han visto la problemática que tenemos nosotras y se han dado cuenta de que no solamente es un puesto de trabajo para nosotras, sino que también es incorporar gente y visibilizar una parte de la población de que estuvo mucho tiempo invisibilizada, ¿viste? Me imagino que la cuestión de la incesión laboral para ustedes, más allá del oficio, la profesión que hayas elegido, en tu caso, por ejemplo, sos enfermera, debe ser difícil, Verónica, ¿no? Sí, muy difícil. Yo, así como vos sabés, soy enfermera, pero estuve muy poco tiempo trabajando en la provincia, pero después, por cuestiones que no sé qué pasó, me dejaron cesante y nunca más pude entrar a trabajar. Así que somos personas muy discriminadas en todo sentido. ¡Gracias!